Música ¡Venga, Denis, venga! ¡Venga, Denis, venga! ¡Váil, Denis, venga! ¡Venga, Denis, venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Denis! ¡Muy bien, Denis! ¡Venga, Denis, venga, sigue, sigue, báilale, báilale Denis! ¡Venga, Denis, venga, avoid transferron realidad! ¡Venga, Denis, venga, a hacerimal 2020! ¡Venga, Denis! ¿Vale? 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 ¡Aplausos! Tercero y último asalto. ¡Venga de mí! 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 ¡Vive! ¡Sal de ahí! ¡Venga de mí! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Muy bien! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Venga, Lenín! ¡Venga! ¡Venga, Dani! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, Dani, sigue! ¡Vaile, Dani, vaile, que se está cansado ya! ¡Venga, Dani, muy bien! ¡Venga, Dani, Lesslie, gente! ¡Pede casa, gente! ¡Vaile, Dani! ¡Gracias! ¡Vengan, Tenis! ¡Muy bien! ¡No queda poco de campo! ¡Venga, Tenis! ¡Ya quedamos con coveta! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!